qué tal gente bienvenidos nuevamente a esto que es haciendo mexicanadas siguiendo con mi proyecto de la mazda voy a realizar un procedimiento de sellado a una de las llantas que se está desinflando es muy sencillo y te saca de apuros voy a utilizar un sellador pero primero vamos a sacar el aire de la llanta este procedimiento te puede funcionar si tu llanta está muy porosa y aún no la quieres cambiar me voy a apoyar con un calibrador para sacar el aire si tú no tienes este te puedes apoyar con un pequeño desarmador para hacer la misma función para este procedimiento es muy importante que salga todo el aire de la llanta ahora paso a la aplicación del producto es muy sencillo solo se enrosca la boquilla al pivote de la llanta pero antes vamos a agitarlo ahora sí enroscamos y dejamos que salga todo el producto que salga todo el producto Ahora que ya pusimos todo el producto, vamos a inflar nuevamente la llanta y calibrarla. Ahora que ya pusimos todo el producto, vamos a inflar nuevamente la llanta. Ya por último, vamos a recorrer unos 2 o 3 km a velocidad moderada para que el producto se distribuya bien en toda la llanta. Espero que te haya gustado este tip. No olvides suscribirte y dejarme tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Yo sigo aquí haciendo mexicanadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!